¿Qué es la ley del país? He tomado de usted el juramento de fidelidad que prescribe el artículo 150. La superintendencia de bancos tiene entre sus funciones algunas intendencias. Tiene tres, cuatro intendencias. Una de ellas es la Intendencia de Verificación Especial, IVE. El propósito es continuar con el mandato constitucional que tiene la superintendencia de bancos y desde luego la Intendencia de Verificación Especial y prevenir de que las operaciones de los bancos sean utilizadas para el lavado de dinero y el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El día lunes, de conformidad con la ley, yo voy a tomar posesión del cargo en la superintendencia de bancos. Ya estando ahí, después de que haya yo revisado el plan operativo anual y el plan estratégico de la superintendencia de bancos, yo voy a convocar a una conferencia de prensa donde voy a responder sus preguntas, pero eso será después que haya tomado posesión.